Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies ¡Gracias! ¡Gracias!